¿Qué hacer con la problemática que ocurre en pasaportes? Por la incapacidad del gobierno del PRM, desde el mes de enero, somos víctimas de la escasez de libretas. Esta incompetencia ha generado que miles de familias que necesitan este documento hoy no puedan viajar. Este servicio se ha deteriorado afectando la calidad y plazos de respuestas, incentivando el macuteo. Esto se refleja en cada rostro de las largas filas en las oficinas de pasaportes o la frustración ante la espera de meses para una cita. Un daño más causado al pueblo dominicano por la falta de planificación, mala gerencia e inobservancia constante de la ley de compras y contrataciones. Particularmente en este caso, no se ciñeron al plan de compras del 2022 que ordenaba licitar 500 mil libretas en el primer trimestre del año. Recomendamos al gobierno lo siguiente. 1. Que descontinúe la medida consistente en sellar el pasaporte porque genera vulnerabilidad y compromete la seguridad nacional. 2. Implementación gradual del pasaporte electrónico, manteniendo la emisión de las libretas tradicionales durante los próximos 18 meses, garantizando de esta manera el servicio vital a toda la población. 2. Esperamos que el gobierno acoja estas recomendaciones. De no hacerlo, pueblo dominicano, no se preocupen, aguanten, ya falta poco. 2. Implementación gradual del pasaporte electrónico, manteniendo la emisión de las libretas tradicionales durante los próximos 18 meses,